Bueno, justamente en la intersección de las calles 15 de noviembre y Sainz-Penia, este vehículo conducido por un joven de 18 años impactaba de lleno contra un colectivo, que ustedes pueden ver en imágenes, el joven venía conduciendo por Sainz-Penia y aparentemente el mal funcionamiento de los semáforos aquí presentes fueron lo que ocasionó justamente el accidente. Ocurría, como les digo, cerca de las 8 de la mañana y dentro del colectivo ya había gran cantidad de pasajeros. Por este impacto, el conductor del auto, el chofer del colectivo y 4 pasajeros resultaron heridos y trasladados al hospital Argerich. Vamos a tratar de hablar con esta persona que estaba este hombre, que estaba aquí trabajando en el puesto de diarios y vio todo lo que ocurría. Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, venía el 91, venía por 15 de noviembre y este coche venía por Sainz-Penia. Mirar no vimos nada, pero escuchamos el ruido, el golpe. Y cuando quisimos acordar ya teníamos el coche encima nuestro. Así que nos salvamos de milagro. ¿Por dos metros prácticamente o menos? O menos, por dos metros, vamos a ponerle dos metros. Más de eso no. Y bueno, así que fue un choque bastante importante y hubo como cinco heridos. Los dos, los dos choferes y dos o tres personas más del colectivo. También el colectivo podría haber venido encima de la vereda, por fortuna no pasó. El colectivo podría haber venido más despacio, inclusive. Pero el colectivo quedó, como quien dice, incrustado en el auto. Por eso que el auto de ese lado está todo aplastado. ¡Gracias!